Bueno, amigos, hola, ¿cómo están? Ahora tenemos un recorrido más y vamos a mirar decoraciones navideñas que ya que estamos tan tan cerca de la Navidad y deseamos decorar nuestras casas bonitas miren qué hermosuras que hay aquí, miren este barquito, bueno, no es navideño pero está precioso bueno, el 9,99 está bien bonito, tiene parece que un anujo o algo, esto yo no sé dónde va debe ir en algún lugar, tal vez se quebró de aquí arriba, probablemente se quebró de aquí arriba, claro que sí vale, el 9,99 está precioso miren, esto es un calendario grande de Navidad, vale, el 9,99 estaba pensando en llevármelo pero decidí que mejor que no también está este, que vale 14,99, que son como una canchita de skin con unos echadores, estos son para la gente que le gusta coleccionar como yo casas para navideñas pero lamentablemente no sé si está completo, vamos a verlo porque si no está completo no vale la pena llevarlo, definitivamente ah, no lo voy a ver, tampoco que lo voy a llevar, no, no lo voy a ver pero bueno, este es un stand para navideñas vamos a ir a la sección de navideña bueno, aquí seguimos mirando, está este plato para poner galletitas este hombre de nieve, que tiene la nariz peladita, vale 3,99 esto es, no sé qué es, pero es para escribir, traen bloques con letras, 4,99 me imagino para escribir cosas también están estos adornitos, estas pelotitas, que está a 4,99 también está este perrito con el, con un peluchito, vale 4,99, valía 20 dólares en la tienda, no sé tal vez tenía algún atapito o algo, pero no sé, está bello, me gusta mucho también está este, que es como un auf, que es una caja, vale 1,99 también trae, tal vez trae el auf adentro, no sé, ahí está un gorrito y yo le voy a poner la tapita que se me cayó por acá oh no, no sé qué fue, aquí está la tapita, ya, ya la recuperamos lo vuelvo a poner, porque así está completo aquí hay un casebre, no está el niño Jesús, porque todavía no ha nacido pero vale 5,99, pero la verdad no me gusta, para nada, está muy feo y muy sucio, aquí hay unos angelitos, tan lindo, precioso, está, aquí está aquí hay unos angelitos navideños, este es una bolita de nieve, ahí está, miren, está nevando en el polo norte, bueno, seguimos mirando, este es un árbol navideño, vale 2,99 pero es un peluchito para los niños que quieren dormir con su árbol en el cuarto, miren, y aquí hay letras, oh, this is so nice, oh, qué querrá decir, qué dirán las letras a ver, valen 14,99, qué lindo, pero no sé qué dice las letras, están todas empaquetadas así que mejor no las miramos aquí hay otro esto también es para recontar los días para navidad y vale 7,99 está un poquito pesado para mi mano también encontramos este arreglo que está muy bonito, vale 7,99 esto está precioso, está lindo para ponerlo así de oro en una mesita o algo esto, no sé para qué será, es como un stand pero está roto, hay un árbol navideño, alright es un árbol navideño que tiene luces, da luces de diferentes colores, esto se conecta con la electricidad y el árbol como tiene fibra plástica, se ve de colores, es muy bonito, son cosas bien lindas a ver cuánto cuesta esto, vale 30 dólares, es un poquito caro para mí está un poquito, un poquito caro aquí hay unos angelitos de cristal que son para porta velas y valen 14,90, son caras que no sé qué decidir, bueno este es un adornito vale 3,99 y adentro tiene una pelotita no, este es un salero, mira, eso está genial si tuviera, este es para la pimienta, si tuviera el salero no lo llevaba no lo voy a ir, sorry, sorry, it's okay bueno aquí, este es un candelabro, esto está precioso, aquí pones tu velita ahí y se ve espectacular esto es un cookie para guardar galletitas, vale 5,99 este es un arbolito navideño, vale 2,99 y tú le pones la velita aquí atrás y se ve todo iluminado aquí son todas muñecas, yo no miro muñecas porque no me gusta revenderlas bueno, seguimos mirando, aquí vamos a entrar de lleno a la línea de las cosas de navidad ok, luego voy a empezar a ir al otro lado, bueno ya que al menos, así no molestamos a nadie ok, empecemos por este lado, esto es una caja musical, miren que veo vale 7,99 a ver pero no suena, no, no hay nada ahí este es un barrito, una tacita, vale 2,99 es como una casita de pajarito es un adornito, vale 14,99, está muy bonito muy, muy bonito muy bien, es una decoración esta decoración me podría llamar la atención está bonita, vale 7,99 como para adornar una mesa o algo así estos son para poner monedas, vale 9,99 aquí hay otro adornito navideño, vale 4,99 bueno, este es un relojito, 9,99 pero esto es más primaveral y no es de esta época navideña miren esto que es de los días felices es con batería, debe haber una lucecita debe de prenderse pero no le veo donde se prende acá tal vez había algo aquí y ya no hay, no sé no sé, no sé, no, no sé este vale 4,99 y es un adorno de Santa Claus aquí dice Joy, que quiere decir disfrútenlo es como un adornito para la pared, para alguna cosa este es un nacimiento, falta la Virgen María y cada figurita tiene su precio esto es un adorno para la Navidad y es de los días felices y vale 2,99 esto es piedra mapa, no sé, piedra mapa o algo así 4,99, debe ser unas figuritas también, aquí hay otro adornito que es una vela si no me equivoco, si es una vela claro que es una vela, vale 99 centavos esto es como una chimenea lo lindo que se pone la vela aquí atrás, vale 2,99 se pone la vela aquí atrás y se ve así como con fuego, se ve la chimenea hay cosas muy originales esto es, es para que tú le tomes un, le pongas la mano a tu hija ahí y la guardas para cuando ella crezca y esto está, 99 centavos acá y la vendían en rosa, 3,99 me parece muy interesante esta es una bandejita que vale 4,99 es plástica nada de especial, pero es Navidad ya y sirve para decorar miren que bello que está esto, 9,99 está súper bonito está lindo, lindo, lindo y aquí hay 3 carritos de esos 4 carritos de esos miren cada uno vale este vale 7,99 este vale 9,99 y aquí está un guirón que vale 9,99 parece que están un poquito caros para mí esto está lleno de agua no sé qué será tal vez está sellado y tiene alguna finalidad que no sé cuál será esto de aquí arriba esto es un adornito vale 1,99 este es un angelito este es un angelito que está todo raro el plástico vale 5,99 y este I love santo dice debe tocar vale 7,99 y debe de tocar le deben faltar las baterías pero esto debe de tocar la trompeta estos autos están preciosos si no salieran tan caros me los llevaría pero están un poquito caros bueno estuve mirando los precios de estos autos y realmente cada uno valen 14,99 en el Ebay entonces no vale la pena pagar 10 dólares por ese carrito aquí hay una dona aquí hay una dona de un no unicornio 1,99 un vinadito ellos salen en el invierno a comer ahora porque se ve más porque hay menos menos comida a los árboles se les da las hojas entonces ellos salen a comer se le ven mucho más seguido por las casas de la gente en este lugar esto vale 6,99 este peluchito está muy bonito es un monito de nieve aunque con el colo que he hecho últimamente por estos lados no creo que vaya a caer nieve pronto aquí hay una casita una porcelana que es un lighthouse una casa de luz vale 6,99 está interesante esto que es? esto es como un cofrecito no hay nada dentro de metal no se ni le veo el precio tampoco en ninguna parte no se le ve el precio pero bueno este otro es un candelabro vale 7,99 ahora si llegamos al mismo lugar esto es de la bella y la bestia es para la nieve y es navidaño vale 7,49 hasta la bella y la bestia con su árbol de navidad atrás interesante bueno aquí es una muñequita vale 14,99 hay gente que colecciona las muñecas esas pero yo no soy muy no las no soy buena para identificarlas así que no las llevo bueno esto vale 3,99 y esto es para incienso no sé si será incienso es para perfume se le pone el perfumito en la botellita y ahí tienen los palitos que supongo que se prenden y así es y se le pone un líquido ahí lo que parece interesante es de otoño bueno aquí seguimos en este lado y aquí hay un candelabro como no gustan ustedes saben vale 6,99 vamos a ver si tiene luz no, no tiene luz le falta la batería pero está bonito son bien navideñas aquí hay un elf un enanito o no un juguetito de santa para la gente que le gusta jugar golf está interesante bueno seguimos aquí hay un monito de nieve en un calineo con dos un pingüino y un perrito y no dice cuánto sale no sé el costo ay tengo un calor este vale 20 dólares la pueden tan caro yo creo que no vale la pena ni siquiera bueno en Estados Unidos lo vendí lo compraban a 44 dólares de todas maneras está caro porque la revente siempre un poquito más baja así que eso está carísimo para revenderlos esto es para poner tarjetas me imagino porta tarjetas esto es vale 3,99 aquí hay unas velitas que valen 2,99 con color verde este trine vale 5,99 y están muy muy bonitos de madera a cosas especialísimas especialísimas esto está bien bien bonito vale 3,99 que calor que tengo esto es de 2005 todavía no es vintage porque vintage son 20 años de viejo todavía entonces no lo es aquí hay otra casita que vale 12,99 que es una como un cookie house bueno queridos esto es todo por hoy gracias por ver mis videos miren que lindo que está este pecar me encanta y bueno amigos esto es todo por hoy gracias por ver mis videos bueno la última cosa que lindo que está esto vale 3,99 y esto es para colgar tu botita navideña aquí está para colgar tu botita navideña vale 3,99 y está súper súper bello me encantó y este garrito vale 3,99 bueno ahora sí me despido gracias por ver mi bienvenida eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo adiós y